Viven tan latente en mi, en mi pecho Los momentos que vivimos los dos Esas noches de locura Compartiendo nuestros besos que hoy No he podido olvidar Tengo tantas ganas de acabeciarte De recuperar los bellos momentos Sabes intenté olvidarte Pero resultó un infierno, mi amor No he dejado Perdóname mi amor por tantos insultos Sé que me permitiste ser yo el primero Perdóname soy un idiota Te amo Quiero corresponder Sé que en tu amor tan sincero Sé que en tu corazón también hubo alguien Pero yo, pero yo Sigo siendo el primero Perdóname por haber lastimado tus sentimientos Perdóname, te juro con el alma que me arrepiento Perdóname, perdóname mi amor Porque yo, porque yo Sigo siendo el primer Perdóname, perdóname mi amor Por haber lastimado tus sentimientos Por haber lastimado tus sentimientos Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Porque yo, porque yo Sigo siendo el primero